Música ¿Qué? ¿Y me llamo? Te llamaba Paulito, ¿no? Sí ¿Y te llamas media? También ¿Qué también? ¿Por qué onda? Ya cállense Cuando vuelven a empezar a estar bien, es más encabronado por eso 1, 2, 3 ¿Qué onda? ¿Por qué? También está molestando, ¿eh? A mí también ¿Qué? Ya se viene encabronado, ¿eh? Ya cállense ¿Qué? 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 Guadalta Pena Mucha Pena, ¿no? Sí, ¿no? Oye, oye, Cornelia ¿Estás sensada, Cornelia? No ¿Cómo te llamas? Cornelia Espérate Oye, ¿no te llamas Cornelia, no? ¿No? ¿Cómo te llamas? Llamé ¿Cómo? Llamé No ¿Se acuerdas o no? Sí Mira ¿Cómo te llamas? Efe Sí, ya no es Cornelia ¿Cómo te llamas? Cornelia ¿Estás sentado? Llamé ¿Estás sentado? 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 Gracias.